hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al pequeño gameplay en este pequeño gameplay vamos a jugar al serio sam nex encounter para nintendo gamecube así que sacamos el juego lo insertamos y a jugar dejó la cajita por aquí y ya está bueno os dejo la presentación a ver si tiene presentación bueno como aquí vemos nos comenta que no hay memoria vamos a continuar sin salvar porque como ya veis como siempre no les pongo la memoria y aquí vemos los los lenguajes que hay no los idiomas que tenemos inglés alemán y francés lo vamos a dejar en inglés acuerdo bueno y este es un juego pues un shooter en primera persona bastante cachondo qué bueno es un juego que no lo jugado en esta versión y jugué una versión para ordenador para pc y hace muchísimo me parece que no es este y bueno os voy a mostrar las opciones del juego como de costumbre aquí lo tenemos era una pequeña presentación en nada más bueno pues aquí vemos las opciones que tiene tenemos sin el player que sería pues un jugador aquí tenemos multijugador para jugar y creo que en partida local y no sé si tiene partida en internet yo creo que no lo sé no lo sé la verdad porque no lo jugado como ya digo pero seguro tiene partida local hasta quizá cuatro jugadores si no me equivoco lo vamos a comprobar bueno aquí tenemos las opciones empezamos por aquí en créditos y aquí nos saldría como siempre los los creadores del juego no bueno lo vamos a quitar no lo vamos a dejar y vamos a opciones y en aquí opciones podemos podemos ajustar el volumen del sonido de acuerdo podemos ajustar el volumen de la música como ya veis y aquí en gore pues sería la sangre podemos ponerlo pues que no haya tanta sangre y podemos ponerlo aquí sangriendo total y el screen mode podemos ajustar como ya veis la pantalla que supongo que se adapta a lo que son las pantallas pues planas creo que este sería el correcto para este televisor vamos a dejarlo así de acuerdo y el profilo profile settings aquí podemos escoger los los diferentes personajes de acuerdo hay unos cuantos y aquí pone que at the player y aquí en multijugador pues podemos jugar en modo cooperativo de ad match hold the flag o sea coger la bandera ¿no? y pasar la bomba hay varios varios juegos si apretamos aquí pues tenemos otro tipo de pues de opciones de acuerdo si apretamos aquí otras opciones aquí otras para que lo veáis pero lo que vamos a jugar es un jugador lo que es la historia digamos del juego de acuerdo así que vamos allá vamos a echarle una partida vamos a coger a serio Sam ¿eh? como no y aquí pues a medida que vamos completando el juego por lo que parece o me parece a mí porque como ya digo no lo he jugado pues al igual podemos desbloquear pues las diferentes tonas ¿no? las diferentes pantallas en este caso solo tenemos esta así que vamos allá podemos escoger fácil, normal, difícil o serio vamos a dejar el normal no me voy a complicar la vida bueno vamos allá a ver qué tal como ya digo es un juego pues bastante cacho está en inglés está este juego tengo la versión inglesa no sé si realmente salió aquí en España en español al menos la contraportada de este juego es en inglés lo comento porque normalmente traigo juegos pues que son la versión española y que pues normalmente no sale pues el español ¿no? este es un juego bastante frenético normalmente al menos el que yo jugué en su momento era bastante frenético a la hora de de los enemigos vienen las roleadas de enemigos ahí está vamos ahora tiene los controles invertidos no estoy acostumbrado a esto no sé si a ver opciones no creo que es este no ahí está vamos a probar vale perfecto vamos allá voy a pillar esto de aquí ahí está ya vienen los enemigos yo creo que esto sería como una sala de prueba ¿no? ya vienen se llena esto de bichos ahí está a tope ahí, 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 ahí vamos, 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 vamos ahí, ahí ahí, ahí, a hacer puntos vamos oh, oh, oh esto me pone en el negocio, ¿eh? esto vienen y explotan ahora, vamos ¡Vamos! Bueno, ya hemos pasado la primera pantalla, creo. Bien. ¡Pronce! Bueno. Podemos pasar rápido. ¡Vac! Bueno, ahora viene la acción. Ahora sí viene el pasar pantallas, ¿no? De puerta a puerta. Vale. Lo otro era como una prueba, ¿no? Para ir practicando, yo creo. Iremos encontrando armas. Vale. He abierto esta puerta. No sé si voy a pillar lo que haya por aquí. Antes de irme. Bien. 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 A ver qué hay por aquí. Ahí vamos. Vamos. Vámonos ya. A ver qué nos encontramos por aquí. No sé si se puede cambiar el arma. Bueno. Hemos cargado la pistola. Y va. Quiero que no me salta. Bien. Bien. Bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Bien. Y la cosa se va complicando, ¿eh? A medida que vayamos avanzando. Ahí está. Está en la puerta, ¿no? No hay nada. Ahí vienen. Bueno, bueno. No hay nada. Vamos, reaccionante. Venga, vamos. Bien. ¿Qué hay por aquí para pillar? A ver. No hay nada. Aquí debajo. Vamos arriba. Antes de ir a la puerta esta de aquí abajo. Aquí no hay nada, ¿no? Vamos debajo. No hay nada, ¿no? Vamos debajo. Y va. No, no. No hay nada. Vamos. Ahí está. Bien. Bien, bien. No. ahí está bueno vamos hacia atrás ahora quizá este juego no se ve gran cosa pero en su momento a mí me encantó bueno los que os gusta pues el estimo del estilo de juego doom no pues este juego yo creo que os va a gustar por aquí si lo rompemos no es nada ¿no? esto no, bueno ¡epa! me lo he encontrado de golpe bien ¡epa! me lo encuentro cierro qué bueno es esto ¿eh? qué nombre ahí jejeje vamos vamos ya bichos ven de aquí que se escapan vamos vamos no pues si se va voy del revés a ver bien este se va pero el otro lado jejeje vamos vamos ven aquí bicho ¿dónde está? ¿eh? bien 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 no hay nada más por aquí bien vamos por aquí entonces bien bien check point bien bien uuuh uuuh hay que pillar un poco de vida bien aquí abajo bien aquí no hay nada la puerta hay que pillar la puerta no hay ninguna puerta no la veo no no nada bueno pues ya veis ¿no? por aquí aquí abajo se puede pasar por aquí abajo ahora bajar vamos, vamos ostras, miren estos ahí está, eh, hombre bien vamos por allí venga, venga se abrirá este portal, ¿no? vamos, a ver bien con las luces ahí, ahí, ahí ahora, ahora viene lo bueno bien bien, bien ahora coger munición ahora viene lo bueno vamos por aquí ahí está vamos, chavales que loco de esto es bien, bien, bien un poco de, bueno, sí guía extra vamos a coger esto vamos a coger esto bien bueno, ya lo veis, ¿no? pues un juego bastante entretenido bien, ahí está ahí está oh, ¿dónde ha salido este? bien bien, bien perdón, bueno bueno, bueno, ahí bueno, ahí bien, a ver qué hay por aquí bien, por aquí detrás, sí, hay algo también hay que buscarlo todo, ¿eh? bien, a ver qué hay por aquí mira, mira, mira mira, mira mira bien costas costas la salida bien vida ahí está ostras ¿qué te parece? eh, ¿dónde vas tú? epa vale, vale con el botón el Z que lo he apretado sin querer nos indica pues los monstruos que hay ¿no? los diferentes monstruos ¿qué te parece? ¿cómo te haces tan grande? ¿qué te parece? ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? bien vamos a volver a romper esto me vuelve bien y ahora falta la puerta grande no, 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 no bien ahí está bueno bueno pues nada hasta aquí este pequeño gameplay espero que os haya gustado a mi la verdad es que este tipo de juegos me encanta me lo paso bastante bien me gustan los shooters en primera persona me encantan así que espero que os haya gustado y como de costumbre os dejo los recuadros con los enlaces a mis otros vídeos y el botón de suscribirse así que un saludo y nos vemos chao